Fue un partido muy duro, muy peleado, ellos vinieron a hacer lo suyo, hicimos lo que pudimos, lastimosamente no se pudo abrir el marcador. Te marcaba mucho la salida. Sí, sí, creo que ya me tienen un poco referenciado y hoy no, creo que en lo personal no fue un buen partido, pero voy a seguir trabajando para seguir dando lo mejor. Ya te están estudiando las proyecciones, ¿has anotado tres goles este año? Sí, sí, pero siempre hay que hacer cosas nuevas, hay que inventarse un poco y seguir trabajando. ¿Qué sensación da este punto? Es un punto que ayuda a sumar, si bien no se pudo ganar, tampoco lo perdimos, este punto ayuda a seguir sumando para seguir subiendo la tabla un poco. Listo, gracias. Gracias a ustedes.